En medio de disturbios en procedimiento de desalojo de un predio en invasión en el municipio de Yondó, resultaron heridos varios uniformados de la policía, al parecer, por una granada de fragmentación. Patrulleros de la policía fueron trasladados a centros asistenciales al resultar heridos en el lecho, presentando lesiones de esquirlas en su cuerpo. Momentos de tensión se han registrado durante el día entre la comunidad y las autoridades, en medio de enfrentamientos en este procedimiento de desalojo, en el que varias personas han resultado lesionadas en el lecho. Se espera que en los próximos minutos exista un pronunciamiento por parte de la policía explicando lo sucedido.